Es el tema artes marciales, a ella le gustan también los artes marciales, de hecho practica artes marciales porque dice que le ayuda en el juego de pies en la pista y es verdad que los pies son muy muy importantes, estar ágil de pie, y el boxeo es un deporte, por ejemplo, no sé si es el boxeo que te preocupa, no sé si lo dijo que practica artes marciales, pero el boxeo es un deporte que te obliga a entrar muy rápido con el pie, muy ligero. Por ejemplo, lo que decía José Medallín, vuela como una mariposa y pita como una bella, muy ligero.